¿Pensás que el prejuicio respecto del gobierno de Macri está disminuyendo? ¿El prejuicio que en otra época fue grande? Sí, creo que hace rato viene disminuyendo y ahora con la gestión va a ser más sencillo ir disminuyendo. Yo siempre a muchos amigos míos que me decían, no, pero cómo, con Macri, además, qué va a hacer ese gobierno y qué cosas terribles van a pasar. Yo decía, esperen un rato, esperen un rato, después dentro de un año díganme cómo vamos, dentro de dos díganme, y dentro de cuatro, por ahí, dicen, en la próxima lo votamos. Votamos al PRO. Realmente, yo creo que se han ido disminuyendo muchísimo y se van a seguir disminuyendo, porque en realidad la convicción que todos tenemos es que estamos haciendo un gobierno absolutamente sentido común, nadie está acá planteando cosas extraterrestres, así que eso se va a terminar. Lo poco que quede se va a terminar.